bueno gente este estamos en otro sitio un pequeño parte de los baños está esto bastante destrozado pero bueno la verdad es que me digo que está bastante guay así que eso espero que os guste este vídeo bueno gente por aquí podéis ver otra parte de los baños esto aquí podéis ver hay mucha planta mucha mierda la verdad está esto bastante destrozado y tal pero la verdad es que este sitio era un sitio que yo nunca había estado y no se me hacía ilusión aquí estamos con su primo Juanma y bueno y Faván y su sufrina están por ahí que ahora nos veremos por donde nos vamos hay muchas plantas y lo peor de esto que se pegan a la ropa los calitos estos y pinchos que me han caído un pincho en la rodilla adiós que me han enganchado lo veis ahí de enganchado ahora te muevas esto despacio ahhh ahhh parece que se me engancha que esto es largo tío su puta vida no podemos decir palabrotas que estamos en youtube ahhh písalo písalo mirate que pise bien yo la otra ahhh tío chaval como duele eso y hay que ir más madre mía de estos rosales y cosas de eso ahhh ten cuidado que ahora puedes subir ya claro vale ya está uff madre mía que mal lo hemos pasado si estamos subiendo a la izquierda a la izquierda ahora me está haciendo pues y esta escalera donde está a ver un bar a ver un bar o no no subimos podemos subir arriba si bueno yo estaba arriba aquí podéis ver esto en el bar y ahora a ver si yo hacen los colpillos a ver parece que por ahí creo que se ha llevado un tejado que bueno si pero esto esta eso no puede entrar sin pincharte bien pero esto... no se lo sirve sirve a mi mucho, mira si quieres pasar tu primero aquí arriba nosotros estamos aquí arriba donde estáis? que nos ve a ver, a ver estamos aquí grabando nosotros espérate que saltamos pues ahí te ha pasado mira si quieres me voy a hacer el honor ya como tengo cogido el móvil ya ahí está está todo destrozado por desgracia hombre me voy a poner me voy a poner me voy a poner me voy me voy me voy a poner me voy a poner en la cámara pero es que es criminal vale, bajamos por aquí o bueno para que desvamos por ahí vamos bajamos, bajamos ahí con él ya ya bajamos para allá vamos bajando bueno gente como he dicho antes estos son los baños los baños de mar y bueno eso que aquí escombro y escombro no hay gran cosa cortamos y ahora de que estamos fuera ya seguimos hay gente vale aquí no hay gran cosa por esta por donde? por allí por esta por aquí Juanma por aquí Juanma ha bajado vale pues vamos a bajar un charto uuuh que frío hace aquí madre mía hay guapo que guapo no? que guapo se ve esto mira vamos por donde has pasado tu aquí hemos estado antes de arriba encima de esto era donde estábamos antes que guapo no vi esto que raro está guapo madre mía que frío hace por aquí acércate aquí madre mía que frío esto es peligroso esto es peligroso bueno pues vámonos de aquí este ya está listo tan 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 está bien que? que? que me pica algo en la pata guau ahí está Fanny y su sobrino el que? que vale que venga el pájaro y los físicos el que hay por ahí si